Hola a todos, buenas noches. Es muy grande para el Banco Central darle la bienvenida a esta exhibición de arte contemporáneo. Es la décima versión que el Banco convoca y realmente para el Banco es un concurso importante. La visión del Banco es preservar la estabilidad monetaria. Esos términos sencillos es tener una inflación baja y controlada. Esto es así, porque es el que se va a la zona de que un Banco Central puede hacer por el país. Si hay inflación, se generan una serie de instrucciones en la economía y los más afectados van a ser la gente que no tiene trabajo, la gente pobre. Porque los precios al subir no van a poder ser cubiertos por las personas que llevan su prensa. Este problema no es solo un problema de las personas que consumen, también afecta a otras variables importantes como la producción, la educación y sobre todo el peor. Si hay inflación, se van a demandar menos trabajadores, se van a pagar menos salarios y la gente va a tener menos dinero. Algunos, por ejemplo, ustedes van a tener que ir a estudiar o dejar de consumir muchas cosas, que irían a la salud. Un ejemplo importante que nos estamos viviendo ahora de por qué educación es tan dañina, tan nociva, es el tema de Venezuela. Somos destino de que millones de personas han tenido que ir a muchos países, especialmente en Perú, por el problema de la educación. Por primera vez en la historia del Perú, el Perú puede decir que ya durante casi 20 años la inflación es baja, comparable a lo que existe en los países desarrollados. Tiene inflación de alrededor del 2%. Esto es parte del trabajo de baño. Ahora bien, el baño de sus inicios también ha tenido otras facetas. Una de ellas es la actividad cultural. Y dentro de esta actividad se vive el Museo de Concurso que viene el Banco y este concurso que ya estamos en el número 11, estamos en el mes como concurso, y que estamos conociendo es que va a seguir en el mundo. No quisiera tomar más tiempo, voy a dejar incluso la palabra a María Lucario Giro, directora del Mujero del Banco Nacional. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Si gustan, se pueden acercarse un poquito para que nos puedan dar un poco de coche. Bueno, primero, quiero agradecerles por estar y acompañarnos el día de hoy. Este es un ceremonio muy importante para nosotros, porque vemos que llegar a la etapa final del concurso nacional de cultura que ya está en su división número 11. Fue ya hasta un año que inicia este programa con una clara finalidad de contribuir a fortalecer desde el museo, desde el Banco Central, a contribuir con fortalecer el sector de las artes contemporáneas en el país. Entonces, esta larga trayectoria ha permitido ya iniciar una colección, por ejemplo, porque los premios pasan a ser premios por adquisición y pasan a formar parte de la creación. Entonces, es gracias a este concurso que se ha podido generar algunas dinámicas que invitan a la creación. Y lo podemos ver hoy, cuando se salga, son 23 pinturas que están reunidas. Están aquí como parte del resultado de una celebratoria que ha sido muy grande a nivel nacional, han sido más de 300 propuestas que han participado y el resultado, pues, es lo que tenemos aquí. Así que, yo, además de creer que a través del concurso, pues, somos una especie de inspiración y motivación a seguir creando, también nos permitimos conocer un poco más el estado del arte rebuano. Como una mirada de lo que está sucediendo actualmente, cuáles son los temas, los estilos que están explorando los diversos artistas. Entonces, esta muestra justamente nos va a atraer esto. Yo veo una gran diversidad, creo que ustedes también la pueden ver, tanto los soportes, materiales. Hay diversas obras inspiradas o que trabajan sobre el textil, por ejemplo. También hay una obra que incluso invita a la interacción, tocar y interar en la mente de la pieza. Entonces, encontramos toda esta diversidad, es fruto de esta celebratoria. Entonces, quisiera claramente felicitar a todos los artistas, a todos los que han participado, a quienes están con nosotros. Por supuesto, felicitar también a Nancy Garroza Saba, que ya ha obtenido el segundo premio de este concurso. Y tenemos también dos menciones sonrosas, que son Rafael Noe y Nolte, y hasta Feri Guillén. Ellos dos son artistas bastante jóvenes, quienes han destacado también, han sido elegidos por el jurado por sus muy buenas obras. Cada edición del concurso es muy valiosa. Y yo quisiera destacar un poco también cómo ha crecido la presencia de artistas mujeres en este tipo de colectivas que son el resultado del concurso. En este caso, por ejemplo, de las 23 obras, 10 son de artistas mujeres. Y también podemos ver vínculos interesantes como que las obras textiles son hechas por artistas mujeres. que podría significar algo, ¿no?, pero simplemente es el concurso de ciertas colectiones que podemos ir encontrando y que hacen muy ricos también explorar esos tipos de maestros. Sobre la obra que nos acompaña ahora, que es el pico, tenás muy complicado ver que esta obra pasa con la parte de la colectión. Es una obra abstracta, ¿no? Y dentro de la colectión contemporánea tenemos pocas obras en el estilo. Entonces, va a tomar muy importantemente también la diseñación de la exposición. Hace dos meses estuvimos en esta misma sala la exposición de los 10 años del concurso de escritura, se llamó Diálogos de lo Contemporáneo. Y justamente tuvimos en sala toda la colectión contemporánea. Actualmente en nuestra minasca y en nuestro museo no tenemos en la sección todas las obras de arte contemporáneo. Pero creo que sí nos invita y es justamente lo que buscamos desde el museo es poder ser un espacio encuentro, un espacio pedagógico, un espacio en el cual nos acerquemos a todas las formas de arte peruano, ya sea desde lo milionario, como desde el ámbito colombino, hasta el arte contemporáneo. Y esta sala nuevamente nos va a permitir generar esos diálogos, profundizar un poco más sobre el arte contemporáneo, que quizás es una de las instituciones en las cuales estamos más alejados. Porque incluso los que colombinan lo vemos en el colegio, por ahí algo de emociones nos enseñan, pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con el arte contemporáneo. Justamente por que buscamos esos espacios de diálogo y encuentro vamos a tener diversas sesiones que le llamamos de algo arte, que son conversaciones con los artistas. Y tendremos a Nancy felizmente el viernes, le agradecemos también estar aquí, ella está en una residencia en Europa, también en Brasil, a donde sí, en Brasil ya venía oficialmente para poder estar con nosotros esta noche, y el viernes 13 también poder compartir un poco más información sobre la obra y el proceso creativo que le llevó a presentar esta noche. Bueno, vienen muchos retos para el deseo, para las exposiciones del bicentenario, y queremos que la colección de arte contemporáneo pueda ser parte de esta narrativa, de la historia del arte peruano. Creo que en cuanto les da mucho continuamos generando estas colecciones. Un pequeño ejercicio, hemos hecho ahora en la biblioteca, por ejemplo, tenemos la obra de Valeria Ghelli, que está justamente al lado de pinturas de Pancho Fierro, de las acuarelas de Pancho Fierro. Y es como, les digo, un pequeño experimento porque estamos haciendo que los tiempos conversen entre sí. Esta justamente es una obra que se ha inspirado en la colección de Pancho Fierro y en sus personajes, entonces nos permite generar un diálogo entre las obras, a pesar de que hayan sido elaboradas con 100 años de distancia. Bueno, finalmente quería resaltar la finalidad del concurso nuevamente, es contribuir a fortalecer el sector de las artes visuales en el país. Es uno de los concursos del banco que vemos y que estén en el museo. El otro es el concurso de novela corta, Julio Ramón Ribeiro, que también nos permite incentivar la creatividad literaria y también nuestro compromiso a sacar las artes a la comunidad y a todo el mundo público. En esta búsqueda de las que seguimos trabajando y en la que esperamos que estas obras también puedan inspirar a dialogar, a crear, a generar nada de conversaciones entre nosotros mismos, yo creo que eso ya es un logro importante. Quiero generalmente agradecer a los miembros inspirados a los que nos han acompañado durante todo este proceso, como el Coyacla, que es también presente, la de la Boca, la de la Valle, la de la Valle, la de la Valle, la de la Valle, la de la Valle y la de la Valle. También, por supuesto, al Banco Central de Reserva por permitirnos continuar con esta política cultural de acceso y de documento de las artes. Y a toda la equipo que busquen, a Giovanna, que está aquí presente, que es la coordinadora de este proyecto, de este concurso. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí. A todos los finalistas del concurso, por favor, búsquennos, a Giovanna Bonini en el concurso de la noche y que queremos entregarles también unos patálogos y unos certificados. Les voy a pasar la palabra a Moico y después daremos la presentación. Muchas gracias y que disfruten la exposición. Buenas noches a todos. A mí me toca agradecer al Paco Central de Reserva del Perú por la continuidad de este concurso que nos ha llevado a este momento. Ese es el décimo primer, la décimo primera edición del concurso y de verdad siento que haberlos acompañado durante todo este tiempo ha sido un honor. Trabajar con la gente del jurado, con los compañeros del jurado es verdaderamente todo un tema porque nos encontramos frente a una serie de decisiones que nos hemos obligado a tomar frente a un montón de obras de toda naturaleza y quiero sobre todo acentuar el tema de que el concurso está dirigido no necesariamente en general a parte contemporánea sino precisamente al trabajo sobre superficies bidimensionales. En este caso la superficie bidimensional un poco más amplia desde el punto de vista de que hay collage, hay un poco de montaje, se usa fotografía que se pinta, o sea, hay una amplitud en el tema de la bidimensionalidad pero la concentración es el trabajo bidimensional sobre superficies plantas. Bueno, este año esta edición nos hemos encontrado como bien me decía hace poco Rafael, una edición más contemporánea en el sentido de que hay un grupo de gente mucho más joven según su percepción. yo encuentro que cada año varía bastante y que la idea es de que no nos importa retroceder en el sentido de que si es que el próximo año se presentan artistas de los años 70 también vamos a estar contentos, o sea, no es precisamente dirigido a un sector muy específico del grupo de artistas del mundo del arte peruano sino más bien a todo aquel que se dedica de manera profesional de manera continua y constante a la creación pictórica. De nuevo agradezco al Bajo Central de Reserva porque es un logro y porque ya estamos ubicados en una tradición con nuestro concurso así que muchas gracias y yo insto a todos los que están aquí y a todos los artistas a que sigan participando y verlos de nuevo en las reuniones de video muchas gracias. Muchas gracias mucho queremos invitar a Nancy la rosa para el segundo premio de concurso muchas gracias a Nancy aplausos Gracias. 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 Gracias.